Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Rubén Gavelli y en este vídeo os voy a enseñar los equipos de iluminación que utilizo normalmente para grabar estos vídeos de YouTube y para más cositas. ¿Por qué? Porque he cambiado, he renovado prácticamente todo el equipo de iluminación. Quédate y te lo explico. Dentro vídeo. Algunos de vosotros en los últimos vídeos que he ido publicando en el canal me habíais puesto comentarios del tipo Oye Rubén, ¿has cambiado algo en los vídeos? ¿Tu manera de grabar, equipo? No sé, veo los vídeos un poco distintos, mejor de calidad. Bueno, pues esto se debe en parte porque he cambiado y renovado todo mi equipo de iluminación gracias a la colaboración y patrocinio de Fotima Import que me han prestado un montón de equipos distintos de iluminación para que yo trasteara, experimentara, probara y exprimiera y me decidiera por el equipo que yo quisiera utilizar por mi flujo de trabajo y es el que os vengo a presentar. Y es que en vídeo la iluminación es algo que es imprescindible al igual que también lo es el sonido del cual ya hemos hablado aquí en el canal de YouTube y por cierto tengo un curso en Patreon de vídeo para cámaras reflex y cámaras mirrorless donde todos estos aspectos los trato también en profundidad. Pero en este vídeo lo que os quiero decir es el aspecto de la iluminación que es totalmente imprescindible y es lo que puede hacer que como muchos de vosotros os habéis dado cuenta, den un plus, tengan un plus de calidad superior o no al contrario los vídeos. Deciros que hasta ahora yo mi flujo de trabajo como trabajaba para iluminar era tenía dos softbox estos softbox que estáis viendo que tienen una tela difusora, un pie de estudio bueno, son softbox que daban una luz bastante buena muy tamizada, la verdad es que sí como son dos ventanas que las puedo poner tanto en vertical como en horizontal pues tenía bastante juego pero tenían una serie de problemas primero el tamaño, que ocupan muchísimo y sobre todo cuando tenía que hacer trabajos fuera de vídeo era un engorro, desmontarlo, montarlo aparte dentro tienen una bombilla enorme esta bombilla tiene grave peligro de que se pueda romper y para mí no era cómodo también una de las pegas que tiene este equipo de iluminación que yo utilizaba hasta ahora es que no tiene regulador de intensidad sí que puede controlar la direccionalidad de la luz porque puedo cabecear y mover totalmente estas ventanas pero no puedo regular la intensidad sí, muchos de vosotros diréis Rubén acércala o apártala sí, es cierto pero esto también nos afecta a un tema que es la ley inversa al cuadrado de la distancia y no siempre consigo los resultados que yo quiero con el hecho de acercar o alejar la fuente de luz junto con estos softbox que os he comentado también utilizaba dos paneles LED que me permitían cambiar la temperatura de color pero la potencia no era del todo buena era una potencia bastante baja y encima no tenían que a día de hoy como lo que os voy a enseñar ahora no tenían mando a distancia algo que para mí funciona muy bien ¿por qué? porque no porque sea friki que lo soy ni porque sea cómodo que bueno, sí, vale, también lo soy pero es que yo tengo una pega y es que me grabo totalmente solo en todos mis vídeos casi siempre estoy solo y tengo que montar un chiringuito un tinglado del copón para grabarme yo solo y todas estas cositas que me faciliten la vida como son mandos donde poder regular la intensidad encender o apagar me facilitan mucho la vida y estos que tenía no lo tenían bueno, basta ya de hablar del equipo que tenía y vamos a hablar del equipo que tengo ahora con el equipo que me quedo con el equipo que repito gracias a Fotima Import pues he podido probar y he decidido cuál me voy a quedar para mi flujo de trabajo deciros que de todo el equipo que voy a explicar ahora en la caja de comentarios en la descripción del vídeo perdón en la caja de comentarios en la descripción del vídeo vais a tener los nombres y el enlace del distribuidor que en este caso es Fotima Import y donde lo podéis adquirir en el caso que os interese comprar alguno de ellos vamos con el primero de los equipos de iluminación que os voy a presentar que es este pedazo de cañón LED que tenéis aquí me estáis viendo ahora desde esta cámara este es un cañón LED que me ofrece una versatilidad y unas ventajas brutales primero la potencia que tiene una potencia muy 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 superior a los softbox que yo tenía segundo lo que os estaba comentando que me permite regular esta intensidad de luz pero sobre todo lo más importante lo que para mí es básico es totalmente prioritario y es que puedo intercambiar puedo intercambiar los modificadores de luz ¿por qué? porque tiene una montura Bowens esta montura Bowens deciros que es una montura estándar universal para un tipo de modificadores de luz que yo como fotógrafo que utilizo flashes y por lo tanto tengo bastantes ventanas y modificadores de luz con esta montura Bowens me permite intercambiar sería como en la práctica de una cámara como sabéis que intercambiamos los objetivos una cámara de objetivos intercambiables pues este cañón LED es un cañón LED en lugar de objetivos intercambiables de ventanas intercambiables esto me da muchísima versatilidad como estáis viendo ahora me estoy grabando con esta ventana creo que es de 60 por 90 no me acuerdo si no os lo dejo aquí si no os lo digo bien y si os fijáis tiene un nido de abeja un grid que me permite esto direccionar muchísimo la luz hacia mí y que no me contamine el fondo por esto en el fondo yo estáis viendo que estoy totalmente iluminado estoy perfectamente iluminado pero el fondo no llega a contaminar esta luz primero porque la tengo un poquito ladeada en un esquema digamos un poquito Rembrandt y aparte con este nido de abeja con este panel de abeja lo que me permite es canalizar muchísimo la luz juntamente con la intensidad que yo la puedo regular desde la parte de atrás de este cañón LED es lo más parecido a un flash a un flash de estudio pues podemos regular un poquito la intensidad una gran ventaja que me permite poder regular la intensidad en estos cañones de LED en estas luces es que puedo tener la ventana muy cerca de mí por lo tanto por lo que os decía antes por la ley inversa al cuadrado de la distancia hacer que la caída que tenga detrás sea muy fuerte y por lo tanto no me contamine absolutamente nada del fondo en cambio con los softbox que os he comentado al no poder graduar la intensidad si yo me lo hubiera colocado a esta distancia tan cerquita como lo tengo y ahora estaría totalmente quemado totalmente quemado que pasa que si lo aparto por la ley inversa al cuadrado de la distancia la luz se expande y me hubiera contaminado el fondo algo que realmente no me interesa por lo tanto importantísimo para mí poder tener un cañón de LED como este tipo con posibilidad de intercambiar ventanas para utilizar los modificadores que yo ya tengo por mi tipo de fotografía con flashes y encima poder regular la intensidad ah por cierto sí también tiene mando a distancia vamos ahora con la segunda luz que os voy a explicar seguro que estáis viendo aquí como un perfilado un silueteado de luz que muchos de vosotros diréis o parece da la sensación de que me pueda venir una luz un poquito de atrás trasera y lateral como si fuera una luz solar ¿verdad? una luz del sol pues no no es así tengo la ventana totalmente cerrada la persiana para que no me entre luz de fuera y que sea yo el que tenga el control absoluto de la luz porque si depende de la luz de fuera y me pasa una nube el vídeo se me va al carajo por lo tanto quiero tener yo totalmente el control de la luz igual que lo hago en fotografía también lo quiero hacer en vídeo para esto que utilizo esto que estáis viendo desde esta cámara esto de aquí trasero una luz LED tipo strip veis esta barra que tengo aquí detrás es una luz LED tipo strip que esto lo que me permite es una luz que en fotografía se utiliza sobre todo para hacer silueteados no solamente de productos sino también de personas para hacer marcados silueteados laterales pues al ponerlo así me siluetea toda esta parte de aquí y encima le puedo cambiar la temperatura de color por lo tanto ahora tengo una temperatura de color una temperatura de color un pelín cálida para que parezca no muy muy anaranjada pero un pelín cálida la puedo modificar para que parezca esta luz del sol que me pega así de contra esta luz LED tipo strip como os he dicho para perfilados es una auténtica chulada por varias razones nos da una polivalencia del copón brutal fijaros primero no sé si os fijáis bueno si no os lo fijáis ya os lo digo yo veis este ganchito esto nos permite la posibilidad parece una tontería pero no lo es porque a veces lo puedo enganchar de cualquier sitio que esté en el techo una barra lo podemos enganchar como una percha y de esta manera pues ponerlo en un montón de sitios distintos también tiene una rosca que yo ahora tengo aquí veis una rosca de paso universal de tipo trípode perdonad que mira a veces arriba y en lugar de abajo de vosotros diréis que coño hace Rubén mirando al techo ya lo sé es que tengo el monitor justo ahí y para ver si tengo esto en plano o no tengo el plano tengo este pequeño fallo este que se me van los ojos para arriba pero bueno miraré de no hacerlo más no lo prometo lo que os decía tiene esta rosca de universal para trípode donde yo tengo ahora pues esta zapata donde la tenía enganchada aquí detrás con un trípode por lo tanto me da muchísima polivalencia y versatilidad de poder ponerlo donde yo quiera esta luz LED deciros la voy a encender para que lo veáis vaya pimpazo de luz os he pegado un segundito que lo aflojo un poquito pero os voy a enseñar que tiene no, no ha aflojado lo que he cambiado es la temperatura de color os enseño aquí veis que toma que hostión de luz me está dando ahora un segundito que cambiamos la luz la ponemos al mínimo ahora sí como veis aquí lo que podemos tiene un indicador nos tiene este indicador aquí LCD donde podemos subir la potencia por lo tanto tiene una potencia brutal como veis ahora sí, ya sé lo que parece esto la película esa la fricaza estoy hecho aparte de regular la potencia como os decía también podemos cambiar aquí en temp veis la temperatura de color y podemos pasar de una temperatura muy cálida a una temperatura muy muy fría es la lo siento por la potencia pero es la potencia mínima no sé si os está pegando mucho chorro de luz o qué si no hacéis un poquito así os apartáis ponéis unas gafas o algo podemos poner como veis pues una una diferencia de luz cálida o luz fría algo que nos va muy bien pero lo guapo también tiene un indicador de batería veis que aquí tiene un indicador de batería ¿por qué? porque estos trastos no solamente van que también con corriente eléctrica aquí tiene para enchufar la corriente eléctrica sino que tiene también baterías para poderlo llevar como lo estoy yo haciendo ahora sin ningún tipo de cable y es una auténtica chulada pero ahora es cuando os vais a quedar totalmente locos con lo que os voy a enseñar totalmente locos y es que este strip es también en RGB ¿qué quiere decir esto? pues que podemos cambiar entre una barbaridad de colores ahora sí que me parezco a ese de como veis está en el 131 pues puedo cambiar la tonalidad de color entre imaginaros las barbaridades no sé si eran no sé cuántos miles de colores que hay pero yo voy cambiando muy lentamente y no sé si iréis distinguiendo que ahora se nos van hacia los cianes que ahora estamos yendo hacia los verdes no sé si lo podéis ver muy bien vosotros desde aquí mirad igual en el techo si lo rebota un poquito en el techo puede ser que lo diferenciéis un poquito más ¿verdad? los tonos de luz pero ahora nos estamos yendo hacia los verdes lima un verde lima hacia un amarillo como veis las luces van cambiando por completo magenta tenemos infinidad de colores como estáis viendo pues esto lo que nos proporciona es imaginación al poder para que podamos hacer pues las cosas que queramos con esta fuente de luz e incluso yo creo que es una fuente de luz que es ideal yo no lo practico pero para todos los que hacen light painting creo que es una luz espectacular de hecho tengo previsto quiero hacer un vídeo utilizando el modo de la Olympus el modo de Life Composite en la que creo que voy a utilizar esta luz para hacer algunas cosas chulas pero esto es otra historia esto será otro vídeo evidentemente también he renovado los paneles LED os voy a enseñar que aquí madre mía cuántos cachivaches que tenemos aquí encima de la mesa no os alarméis no os preocupéis que os lo explico rápidamente primero de todo enseñaros este panel LED que como veis tiene estas banderas que me ayudan muchísimo para redireccionar para dirigir la luz por si la quiero limitar o ampliar en algún aspecto este es un panel LED que no tiene diferencia de temperatura de color es una temperatura de color neutral de 5000 creo que son 5600 Kelvin aproximadamente de todos modos en este vídeo tampoco no quiero entrar en detalle de cada uno de los de los paneles ni de los focos que os enseñe en cuántos LEDs tiene potencia etcétera ¿por qué? porque os voy a dejar al final del vídeo en la descripción del vídeo si hacéis clic os dejaré un enlace de cada uno de los dispositivos de los paneles de los focos LED que enseño en este vídeo porque si queréis ver las características técnicas simplemente pincháis ahí y os sale todo al detalle este foco LED aunque no le pueda cambiar la temperatura de color para mí es muy interesante porque me da mucha más potencia pensar que estos focos LED que podemos cambiar las temperaturas de color sacrificamos un poquito la potencia porque tenemos que tener digamos doble LED uno para la temperatura más cálida otro para la temperatura más fría de este modo con este me aseguro una potencia fuerte que es lo que realmente también necesito en algunas situaciones sobre todo cuando llevo cuando me marcho fuera a hacer grabaciones externas a alguna empresa pues necesito a veces de potencia este LED me lo permite y si encima quiero modificar la temperatura de color no puedo mediante el foco pero estos digamos tienen como unos geles como unas placas esta es una placa difusora pues con este panel te vienen creo que son un par de placas distintas como si fueran geles en los flashes que nos permiten pues simular un poquito y hacer este cambio de temperatura de color mediante la placa no mediante el LED como veis en la parte de atrás dispone de dos baterías cosa que me va a milamar de bien vamos a encenderlo uy madre mía que me quedo ciego pues os lo pongo un poquito así lateral para que veáis un poquito pues las cositas que podemos modificar sobre todo también lo que me interesa mucho es que como veis todo está digitalizado no es un dimmer no es una rueda digamos simplemente física que va con una mueca sino que tengo los números que a mí me van muy bien estos números me facilitan muchísimo la tarea el hecho de tener estas dos baterías tan potentes también me ayuda muchísimo como os he dicho porque no dependo de cables y tengo una autonomía brutal no sé cuántas horas no lo he calculado pero realmente he estado haciendo bastantes grabaciones y me han durado a las mil maravillas evidentemente también están tenitas porque tienen mando a distancia sí sabéis que me gusta mucho esto es mando a distancia cerramos las banderitas y os enseño este siguiente panel LED este es un panel LED que es más sencillo digamos en cuanto a calidad de materiales podría ser podríamos decirlo así pero a mí lo que me encanta de este panel LED es que son dos cosas primero es que es muy grande es muy grande fijaros es sumamente enorme y segundo miraros lo finito lo planito que es es súper planito esto me permite llevarlo en cualquier bolsa en cualquier mochila y tengo una fuente de luz grande por lo tanto suave sabéis que una luz es dura o es suave en función no solamente del difusor de hecho eso lo que hace es tamizarla no hacerla más suave o más dura sino en función del tamaño de la fuente de luz y este es un panel que es muy grande por lo tanto depende de qué situaciones puedo tener una luz bastante suave y este sí que me permite también tiene baterías toma que leche le he dado también tiene baterías por lo que me permite también mediante control digital que esto es muy interesante para mí no ruedecitas que no vea el control porque a lo mejor en una grabación en una escena me interesa saber el número exacto donde lo tengo puesto me lo anoto y sé que en ese tipo de escena en ese plano pues necesito este número de potencia o de temperatura de color porque este sí que como veis podemos cambiar la temperatura de color como veis aquí os enseño aquí mejor la temperatura de color que la podemos cambiar desde este concretamente va desde los 3200 Kelvin hasta los 5600 Kelvin y después en la potencia pues también la podemos subir y bajar y este último panel LED que os voy a enseñar es una auténtica chulada porque también nos permite al igual que os he enseñado este lo tengo conectado ahora con la corriente porque no tengo las baterías cargadas pero tiene baterías también lo podemos utilizar con baterías igual que los demás también tenemos control aquí como veis digital algo que para mí es imprescindible en estos paneles LED en los anteriores que yo tenía no tenían estos controles digitales iba solo con la rueda manual y bueno tenía que acordarme de la potencia que le había dado de esta manera con los números es mucho más sencillito perdonadme que tiene una potencia ahora súper fuerte está muy alto bueno muy alto está al 55% que también esto es una ventaja que me dicen la potencia en el porcentaje en la que está este panel LED también nos ofrece la misma posibilidad que os he dicho en el anterior cambiar la temperatura de color de cálida a fría pero una cosa chulísima y es que tiene también señores si RGB igual que el strip ese que os he enseñado pues nos permite también cambiar las tonalidades como estáis viendo que vamos cambiando las tonalidades de color repito no sé si aquí en el vídeo lo podéis apreciar mucho pero si lo miráis en la mesa que nos va cambiando el reflejo de la mesa quizá lo vais a ver mejor como nos va cambiando los tonos y es una auténtica pasada porque esto me permite tener muchísima creatividad ¿para qué? pues para hacer varios esquemas este por ejemplo es un kit que me venían dos te vienen dos paneles como este y me permite por ejemplo contra un fondo hacer un fondo con doble color yo ahora por ejemplo tengo siempre en este fondo como veis otro de estos con luz cálida pero lo podría poner digamos con otra luz diferente a lo mejor un día me da y lo pruebo y lo pongo por lo reboto de manera azul o de manera rojo o el color que yo quiera y me permite muchísima creatividad aparte tiene también las banderas para poder dirigir la luz hacia un sitio determinado y esto que me permita tener toda esta gama de colores no sé cuántos tropecientos mil colores que hay aquí por los tonos RGB y sobre todo el cálido el frío regular la intensidad la direccionalidad con las banderas todo esto a mí me da realmente la vida y es por eso que habréis notado pues este plus este cambio en las grabaciones de vídeo y es porque todas estas herramientas lo que hacen es facilitarnos la vida y el último que os voy a enseñar así de refilón simplemente porque esto voy a hacer un vídeo aparte como veis aquí tengo una configuración un set de una jaula con el iPhone yo últimamente grabo muchísimo con el iPhone este es el iPhone 11 Pro Max grabo muchísimo muchísimo con el iPhone con esta pequeña jaula me permite aparte de tener una estabilización brutal me permite anclar accesorios como es el micrófono entorcha LED y demás de esto ya hablaremos repito en otro vídeo si os interesa al menos ponérmelo en la caja de comentarios porque os voy a enseñar unas combinaciones que tengo para grabar con el iPhone y que podamos hacer grabaciones auténticamente profesionales fijaros con qué poquito espacio y con qué recursos tan sencillos como poner un micrófono una antorcha etcétera que me voy por los cerros de UV ostras ya me estoy yendo otra vez por cosas que no tocan esta antorcha LED de la marca DOR es una auténtica pasada por varias razones primero por lo chiquitita que es pero no por ser tan chiquitita pensar que tiene poca potencia tiene una potencia brutal ahora mismo está al 48% de su potencia si la subo hasta el 100% de su potencia que es esta de aquí tela marinera la potencia que tiene supongo que os podéis dar cuenta que tiene una potencia brutal también le voy a aflojarla un poquito para no quedarnos tan ciegos le podemos cambiar obviamente también la temperatura de color como lo podéis ver está también todo con los iconos con esta pantalla LCD que nos permite saber a qué temperatura de color estamos trabajando e incluso nos sale el iconito este de que si estamos en una nube no sé si lo vais a ver si voy pasando pues nos cambia el iconito al sol a tu esceno etcétera pero también lo que es una chulada es que volvemos a lo de antes tiene también señores RGB lo mismo que los otros puedo cambiar en un montón de colores supongo que lo estáis viendo bien pero podemos cambiar y aparte nos permite hacer cosas muy chulas que esto si os parece incluso podríamos hacer un vídeo aparte porque nos permite hacer muchísimos efectos como vais viendo ahora pues de que va cambiando la intensidad que parpadea va cambiando solo de color puedo hacer muchísimas cosas que la verdad es una auténtica chulada esto para hacer para hacer grabaciones súper originales simplemente con un smartphone con un iPhone nada más esto parece una discoteca ahora tanto cambio de luz aquí madre mía en fin con este vídeo simplemente quería presentaros dar a presentar en sociedad estos equipos de iluminación porque repito algunos de vosotros me habíais dicho en la caja de comentarios de los vídeos esto que notabais una cierta variación de calidad para mejor pues es por esto es por estos equipos de iluminación que estoy utilizando y que bueno han cambiado un poquito mi flujo de trabajo para muy bien me hacen muy fácil la vida son totalmente transportables son más respetuosos con el medio ambiente que los otros sistemas que yo utilizaba por lo tanto todos son ventajas dar las gracias de nuevo a Fotima Import que han sido gracias a ellos que se ha podido hacer este vídeo Fotima Import es la distribuidora con la que yo trabajo que me suministra equipos no solamente de iluminación también los equipos de audio que utilizo del cual ya he hecho vídeos y me quedan algunos otros vídeos por hacer porque tengo otros micrófonos también incorporados a mi flujo de trabajo para smartphones que esto repito vamos a hacer una serie digo y que manía con vamos que estoy solo Rubén que no hay nadie más aquí voy 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 a hacer una serie de vídeos para grabación con smartphone en donde os enseñaré todos los accesorios que utilizo que también son de Fotima Import tanto de vídeo de vídeo perdón de audio como de iluminación como os he comentado antes os dejo en la descripción del vídeo todos los enlaces a los productos que he enseñado en este vídeo a Fotima Import a su página web y donde podéis comprar si os interesa alguno de estos productos miles de millones de gracias a todos y cada uno de vosotros por haber visto este vídeo hasta el final por aguantar como siempre como auténticos campeones por vuestros comentarios que soy súper amable sabéis que los leo todos y los contesto absolutamente todos deciros que tenéis una cita conmigo todos los miércoles religiosamente a las 6 de la tarde sabéis que no os fallo nunca los finales de semana también os voy dando alguna sorpresita y también subo vídeos tengo un podcast también que lo podéis escuchar en todas las plataformas de podcasting sale todos los lunes de manera quincenal cada dos semanas y los que queráis dar un paso más allá y queráis aprender conmigo fotografía y vídeo tengo una academia formativa en Patreon todo esto podéis acceder desde mi página web hay enlaces a todo por si alguno queréis acceder es una academia formativa donde hacemos cursos de fotografía digo hacemos porque somos un montón ya de alumnos se está creando una comunidad súper chula tenemos un grupo privado solamente para alumnos de Telegram para participar en dudas en tener sinergias entre nosotros entre los alumnos y yo evidentemente también hacemos cada mes un directo solamente para la plataforma de Patreon donde estamos más en petit comité y podemos aclarar muchísimas dudas sorteos etc y todo esto a partir de solamente 3 dólares al mes sin compromiso de permanencia por lo que te invito a que lo pruebes a ver si te gusta y evidentemente serás bienvenido miles miles de gracias y nos vemos en el próximo vídeo con más y mejor hasta luego explicar que que voy a explicar y bueno y yo venga con una mala la ilumina otra vez paneles led lo que me parece muy lejos el micro muy lejos lo que es lo que es lo que es es